¿Cómo estás? Aunque no preguntes, aunque algunas tardes se me escapa una lágrima Y se hacen difícil las noches cuando alguien pronuncia tu nombre Y mi alma no entiende por qué tú no estás y me lanza un reproche Y se hacen difícil los días sabiendo que tu compañía La nunca tendré y lo peor es saber que la culpa fue mía Y aunque sea tarde para perdonarme Te pido que dejes de lado el rencor y que intentes salvarme Del dolor tan grande que causa olvidarte Te pido me des una oportunidad de no ser el de antes De no ser quien te engañe De no olvidar que tu amor es quien me hace vivir Es quien me hace feliz Y se hacen difícil las noches cuando alguien pronuncia tu nombre Y mi alma no entiende por qué tú no estás y me lanza un reproche Y se hacen difícil los días sabiendo que tu compañía La nunca tendré y lo peor es saber que la culpa fue mía Y aunque sea tarde para perdonarme Te pido que dejes de lado el rencor y que intentes salvarme Del dolor tan grande que causa olvidarte Te pido me des una oportunidad de no ser el de antes De no ser quien te engañe De no olvidar que tu amor es quien me hace vivir Es quien me hace feliz ¡Vamos! ¡Vamos!